En desarrollo del programa Generación Conciencia, el Instituto Técnico Aquileo Parra realizó la feria Semillero de Investigación, donde los tres grupos participantes mostraron sus trabajos. Este programa se lleva a cabo en convenio con la Gobernación de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. De ello hablaron la coordinadora y formadora del programa, los mismos representantes de los tres grupos participantes. La actividad que hoy estamos realizando aquí en el Instituto Técnico Aquileo Parra es la feria institucional como parte del ciclo de formación de los estudiantes, de los semilleros que participan con nosotros con el programa aquí en Barichara. La idea de esta feria es fomentar la cultura científica de los niños y aparte de eso que ellos puedan foguearse un poco y crear estos espacios de divulgación de la ciencia y mostrar obviamente los proyectos que ellos están trabajando para que el resto de los estudiantes y comunidad educativa en general puedan ver lo que se está trabajando aquí en la institución con el programa Generación Conciencia. Durante el mes de febrero hasta ahorita vamos trabajando con los semilleros, hemos realizado visitas periódicas cada mes, venimos a trabajar con ellos, ver la evolución que ellos están teniendo en su proyecto, dándoles las asesorías respectivas. Además esto, no solamente los estudiantes reciben ese apoyo, también los docentes reciben pues también su parte que es la formación que se le da por medio de unos talleres que también se realizan cada dos meses y este proceso ya viene desde el año pasado que fue cuando los maestros se inscribieron con sus proyectos y fueron seleccionados. Aquí en la institución hay tres semilleros de investigación. El programa Generación Conciencia que es pues, como ya lo había mencionado, de la gobernación de Santander en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, está trabajando en todo el departamento de Santander. Son 260 iniciativas que se están apoyando, que se están asesorando a nivel departamental. Estamos en diferentes municipios, tanto del área urbana como del área rural. La idea del programa es crear pues esa cultura y pues estamos muy contentos de que los niños se estén apropiando como tal de la investigación, que los niños están buscando estos nuevos espacios de formación para ellos. O sea, no solamente recibir una clase en el aula, sino que también puedan adquirir otros conocimientos perdón, por medio de la investigación y en otros espacios de formación, ¿cierto?, que los ayuda a ellos tanto a nivel intelectual, aparte de eso también les crea pues pérdida, de pronto de miedo, de hablar en público. O sea, son muchas cosas que les puede pues ayudar a ellos en todo este proceso. Que sea esta una oportunidad en la feria institucional de este colegio para invitar a todas las instituciones del municipio de Barichara para que participen en la convocatoria del programa Generación Conciencia que inicia finalizando el mes de septiembre y que espera vincular el próximo año a más de 260 iniciativas de colegios privados y públicos del departamento de Santander. Lo único que tienen que hacer es pues estar muy atentos en la página www.generacionconciencia.com tener un semillero de investigación, dos maestros, uno que sea líder de la iniciativa, otro acompañante y un semillero de 10 a 20 estudiantes en cada uno de los grupos. La idea es que tengan una iniciativa de investigación, una pregunta y que participen a través de la página www.generacionconciencia.com Los semilleros que sean beneficiados para el año 2016 pues tienen varios beneficios, uno de ellos es una financiación que es estrictamente para la parte de investigación, insumos de investigación de 600 mil pesos aparte de eso pues tienen un acompañamiento permanente mensual de un asesor pedagógico que acompaña todo el proceso con los niños, las niñas, los jóvenes y los maestros y los maestros por otra parte tienen una formación en investigación que hacemos de manera bimensual durante todo el año, entonces el próximo año tendrán también ese beneficio. También estamos durante el mes de agosto, ya estamos finalizando, hoy estamos en los últimos encuentros institucionales pasamos a las ferias nodales que se realizarán en el mes de septiembre y posteriormente estaremos en la Feria Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación Expo Conciencia 2016 en la UNAV Bucaramaca Mi nombre es Andrés Esteban, pues nuestro carro funciona con electricidad lo diseñamos con tres integrantes más, con dos integrantes más le colocamos cinco LEDs, uno hace la funcionalidad, uno hace que vaya hacia adelante y prendan los LEDs de adelante le colocamos una celda eléctrica y para que cuando las baterías se descarguen haga funcionar el motor y los LEDs, le colocamos un zumbador y le colocamos una celda eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica este zumboscopio casero fue utilizado un tubo de dos pulgadas, uno de un cuarto y un... utilizamos esto... un pedacito de CD, un láser y una liga y un globo la función es que cuando hablamos el láser con el CD por el fenómeno del viento es el... se hacen a solas allá en el... en la caja negra por el viento que cuando uno habla, pues el viento... si habla más uno fuerte, pues el viento... se va... la voz se va desapareciendo pero si uno habla suave, pues... se ve... se ve mejor estamos en el proyecto de Ecojoven desde febrero de este año las docentes de ciencias naturales nos invitaron a participar en este proyecto lo que nosotros básicamente hacemos es investigar sobre los árboles, ayudarlos hemos contribuido en el cuidado y mantenimiento del bioparque Móncora de Barichara que es el... es como la base de nuestro trabajo de Ecojoven y es a lo que vamos a ayudar es lo que estamos investigando y ayudando en su mantenimiento y cuidado nosotros realizamos las actividades de medir nuestro árbol, de mirar las hojas secas de... contribuir con la ayuda de los pajaritos como podemos ayudar a que Barichara constituya más el bioparque, vaya más al bioparque en el estante que hemos realizado con papel reciclable ahí pues está colgado nuestros trabajos, nuestros álbumes con los dibujos que... pues de los árboles la información, la taxonomía, todo lo que pues hemos investigado acerca de él también presentamos un logo, el logo pues de Ecojoven que por su lema es cuida la naturaleza y protege la con fortaleza hemos puesto ese lema porque pues debemos cuidar con fortaleza pues nuestra naturaleza ya que algunas personas no se interesan tanto por ella y deciden botar basura, gastar los residuos sólidos y pues dañan el medio ambiente de esa manera nuestro proyecto tiene 18 personas que se comprometieron a cuidar un árbol a las cuales le hicimos un seguimiento, que plagas podían tener, como podíamos ayudarlo por ejemplo el mío es un caracolí, tiene las hojas grandes y pues de ahí tengo un tutumo donde le doy al piste para que los pajaritos coman también cuando llueve se llena de agua y los pajaritos de ahí pueden también bañarse y tomar agüita nosotras esperamos que la gente de Barichara o los visitantes nos ayuden con el bioparque que nos ayuden a fortalecer los árboles, ayudarlos a su crecimiento, que nos ayuden a investigar las plagas que puede tener ese árbol un fluido nonutoniano creado a base de maicena y agua y se le agrega un colorante si uno quede con color el fluido nonutoniano son los fluidos que no cumplen con las leyes de Newton y que si usted al comprimirlas se vuelven sólidas pero si usted las deja de comprimir se vuelven líquidas en este vamos a ver como funciona el fluido nonutoniano primero que todo el sonido se propaga por medio de ondas sonoras es decir se transmite puede ser el aire por medio de este experimento explicaremos que sin aire no se pueden transmitir las ondas sonoras ahí podemos notar que se alcanza a escuchar un poco el sonido porque dentro del recipiente hay aire entonces las ondas se transmiten se pueden propagar pero ahora vamos a sacarle el aire al no tener aire las ondas no se pueden propagar por eso no podemos percibir el sonido que hay dentro del recipiente vamos a ver 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 vamos a ver